El México de 1907 La colonia condesa quizá fue una de las primeras en ser consideradas de su tipo en la capital mexicana, ya que a inicios del siglo XX apenas comenzaban a formarse estas demarcaciones. Es en esta colonia, exactamente, en el lugar donde se localizaba la hacienda de la condesa, daría inicio la historia de uno de los recintos deportivos y de espectáculos más populares. El Toreo El Toreo fue un recinto en donde se realizaban corridas de toros. Este se localizaba en las calles de Colima, Durango, Salamanca y Valladolid. Tenía una capacidad de entre 25 y 30 mil personas. Esta plaza de toros parecía ser una de las plazas más grandes del mundo, ya que contaba con 18 mil metros cuadrados. Estructura construida completamente de hierro y acero. La inauguración de este coloso fue el 22 de septiembre de 1907, donde se realizó la corrida inaugural con los matadores Agustín Velasco, Fuentes Mexicano y Manuel González Rerre, así como los novilleros Samuel Solís, Jesús Tenes y Pascual Bueno. A pesar de las dificultades por realizar corridas de toros en la capital durante el mandato del presidente Venustiano Carranza, la fiesta brava se realizó sin problema incluso en la época postrevolucionaria. Rodolfo Gaona, Tomás Alarcón, Matsantinito, Luis Frege y Juan Silvetti fueron algunos de los toreros que dieron espectáculo en esta plaza. Además de eso, también se realizaron en ella diversos eventos culturales, como presentaciones de ópera y pequeños conciertos musicales. Este escenario taurino funcionó hasta el 16 de mayo de 1946. El toreo de la condesa había sido vendido al señor Ángel Urraza. El mismo decide demoler la estructura, ya que su prioridad nunca fue para el negocio taurino. No obstante, un joven ingeniero conocido como Armando Bernal logró adquirir la estructura de lo que fuera el toreo. Es así como decide llevar la plaza al lugar donde viviría los más grandes y memorables eventos y acontecimientos. En el lugar donde antes estuvo la antigua Hacienda de los Leones, ya en las cercanías con el municipio de Naucalpan en el Estado de México, se elegiría para levantar ahí el nuevo recinto. Aquel sitio fue conocido como Nau Campa, que en Nahuatl significa hacia los cuatro rumbos. El nombre hacía referencia a los cuatro antiguos caminos que este punto conectaba. Al norte iría a Azcapotzalco, al sur a Chapultepec, al poniente con Naucalpan y al oriente con Tenochtitlán, a través de la calzada México-Tacuba. Los restos del toreo de la condesa fueron llevados a este alejado lugar. Los trabajos de reconstrucción se realizaron inmediatamente. El proyecto consideraba levantar una plaza más moderna y funcional que el que existió anteriormente. Y así fue. En menos de un año, en aquel lugar alejado de la ciudad, se realizó en breve la ceremonia de reinauguración, ahora conocida con el nombre de El Toreo de los Cuatro Caminos. La Plaza de Cuatro Caminos se inauguró el 23 de noviembre de 1947, en donde Lorenzo Garza, Luis Castro, El Soldado y Jorge Medina participaron en una tarde brava con toros de San Mateo. En total, se celebraron 140 corridas de toros y 164 novilladas desde 1947 hasta 1968. El 29 de diciembre del 68 se realizó la última corrida con el mano a mano de Manolo Martínez y Eloy Cavazos, con seis toros de don Javier Garfias. Esto le pondría fin a la primera etapa como plaza de toros. En este año, El Toreo cerró temporalmente para colocarle un techo monumental cuyo proyecto estuvo a cargo por la empresa acerera Campos Hermanos. La constructora El Toreo S.A. manejaría y administraría el nuevo Toreo de Cuatro Caminos, así como también estaría a cargo del proyecto de remodelación. Pero las obras del Toreo quedarían abandonadas en 1972. Los motivos fueron varios. Se decía mucho tiempo que el techo que cubría a la plaza se vendría abajo con tan solo un movimiento. El ambicioso proyecto de la familia Bernal, conformada en su mayoría de ingenieros, detuvieron las obras por considerar que el domo de acero estaba mal planificado. Además de la falta de recursos para colocar la estructura. Como tal, se convirtió en un elefante blanco. El proyecto original pretendía construir un amplio estacionamiento, modernizar el área de las gradas, edificar restaurantes y la techumbre no sería como en un futuro fue. Lamentablemente, el inmueble quedó semiabandonado por más de cinco años, llenándose de polvo y humedad. La idea de la familia Bernal fue utilizar al Toreo como un centro de espectáculos y deportivo, que se podría utilizar para box, lucha libre, básquetbol, conciertos, teatro y mucho más. No fue hasta 1977 que un desconocido promotor de eventos le volvería a dar vida nuevamente al Toreo. Para ese año solo se había colocado un techo semiesférico de acero, pero para muchos sería suficiente para poder iniciar así una de las etapas más recordadas de este coloso. Ese año el 23 de octubre se dio la primera función de lucha libre en este inmueble entre el solitario y René Guajardo. Sí, a pesar de que el Toreo estaba inconcluso, comenzaban a promocionar diversos eventos deportivos, y uno de ellos sería el de la lucha libre, que para entonces este deporte solo se exhibía en recintos como la Arena México o la Coliseo. En aquel momento, la Asociación Universal de Lucha Libre, más conocida con las siglas UWA, sería una promotora de lucha libre creada por el luchador y entrenador Ray Mendoza, el promotor Francisco Flores y el inversionista Benjamín Mora Jr. Dicha asociación surgió después de haberse separado de la MLL para formar su propia empresa. La promotora utilizaría al Toreo como su arena principal en la que exhibiría a sus mejores luchadores. Ya con el tiempo, este lugar se fue conociendo como la cuna de los independientes. La UWA contaría con el talento de Jóvenes Promesas de la Lucha Libre Mexicana, que precisamente harían su aparición en esta arena de Naucalpan. Algunas de ellas con un carácter maduro, provenían de la empresa mexicana de lucha libre. El Príncipe Maya Canek, Fishman, Perro Aguayo y Villano Tercero, el Pirata Morgan, Mil Máscaras, Los Villanos, Los Brazos, El Solitario, Aníbal, Doctor Wagner, Sangre Chicana y El Audaz serían algunos de ellos. Rudos y técnicos, se verían las caras en un cuadrilátero colocado en el centro de la arena. Y es así como poco a poco, el Toreo de Cuatro Caminos, se iría convirtiendo en una casa de la lucha libre. Pero sin duda, el recuerdo más grato que haya tenido este lugar, sería el de aquel, 12 de septiembre de 1982, donde se despediría de los cuadriláteros, el enmascarado de plata, el Santo. La leyenda de la lucha libre, diría adiós al lado de El Solitario y Huracán Ramírez. En una lucha mano a mano con los misioneros de la muerte y el Perro Aguayo. Y pues sí, esta arena vería importantes funciones, a las que el público asistía todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Verdaderas luchas de campeonato se vivían en el Coloso de Naucalpan, pues cabe recordar que en los años 80, la UWA realizaría campeonatos internacionales con países como Japón y Estados Unidos. Los 90 marcaría una nueva etapa en este inmueble. La Asociación Universal de Lucha Libre se declararía en quiebra en el año 1995. La falta de público en sus funciones ante la monotonía de sus eventos, así como dificultades financieras que la empresa presentaba a finales de los 80, orillaban a que sus principales estrellas firmaran con la competencia. Una empresa con la cual la UWA no pudo competir. En 1992 se crea la AAA, quien durante 15 años logró mantener la lucha libre en el toreo de Cuatro Caminos, lugar que para entonces ya era considerada como una de las arenas más reconocidas a nivel mundial en presenciar este deporte. La AAA llevó al toreo eventos como Rey de Reyes, Guerra de Titanes, Verano de Escándalo, Batalla Campal, Lucha en Jaula, así como el evento más importante de la empresa. La triplemanía. Con lo cual, la fiebre de la lucha libre no abandonó nunca al recinto de Cuatro Caminos. Y, a pesar de que ya había pasado sus mejores años, aún en esta arena se seguían viendo luchas inolvidables. Los 25 mil metros cuadrados que formaban parte de El Toreo se veían a lo lejos, desde las zonas altas de Ciudad Satélite hasta Chapultepec y Polanco. Con el tiempo la gente, y en especial los automovilistas que llegaban por anillo periférico, lo tomaban como referencia para identificar los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México. La zona se había hecho popular porque se encontraban cerca las discotecas News y Magic Circus, además de que a unos pasos también se encontraba un paradero de autobuses muy grande, al que cientos de personas llegaban todos los días. En 1984 se inaugura la nueva terminal de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, llamada Cuatro Caminos. Esta llevaría el nombre haciendo referencia al lugar, además de portar en su iconografía la silueta del Domo del Toreo. Y sí, gracias a la construcción del Metro, los alrededores se llenaron de autobuses que provenían en su mayoría del Estado de México. Mientras que la zona, en general, seguía creciendo con el pasar de los años. A pesar de que la estructura nunca fue terminada, con el paso del tiempo el Domo del Toreo se fue cubriendo de láminas blancas que después se fue llenando de publicidad. Diversas marcas aprovechaban el vistoso espacio para anunciarse. Y así fue durante muchísimos años. En 1994 regresaba la fiesta brava a Cuatro Caminos. La reinauguración del recinto como plaza de toros fue llevada a cabo por José María Manzanares, Manolo Arrusa, Fermín Espinosa, Armillita Chico y Pepín Liria con toros de vista hermosa. Pero los malos manejos en la administración del toreo solo permitió la celebración de dicho evento por dos años. La última corrida fue en junio de 1996, protagonizada por el rejoneador Pedro Luceiro y los matadores Manolo García Méndez y Manolo Sánchez. Con esto se diría adiós a las corridas de toros en esta plaza. El box también estuvo presente. Algunas peleas serían muy memorables. Aquella en la que Rafael Herrera destrozó a Rubén El Poas Olivares en marzo de 1972. El campeón del título peso gallo del consejo mundial de boxeo cayó por knockout en una memorable pelea. Asimismo también en los 90 culminarían las funciones de boxeo. En 1993 se daría el último encuentro, cerrando un ciclo con un total de 16 peleas de título mundial. Vicente Saldívar, Ultiminio Ramos, Carlos Zárate, Pipino Cuevas, Miguel Ángel González y Julio César Chávez. Algunas de las figuras del boxeo que se dieron cita en la plaza de toros de Naucalpán. El Toreo de Cuatro Caminos también tuvo el privilegio de tener conciertos de artistas internacionales. Aquí, en este lugar, se presentaron John Mayall, Joe Cocker, Cypress Hill y Vanilla Ice, solo por mencionar algunos. Además de que también se realizó el Salsa Festival México. Grandes exponentes de la salsa estuvieron presentes tocando sus mayores éxitos de la época. También habría toquines de rock en español, como el Festival de Rock en 2003, donde se presentaron Los Auténticos Decadentes, Desorden Público, Panteón Rococó, El Gran Silencio y Los de Abajo. Más tarde también harían su aparición Miguel Mateos, Amantes de Lola, Rostros Ocultos y Kenny y Los Eléctricos. En 2006 también se presentaron Los Grandes de la Música Discotec. El 20 de enero Patrick Miller y el 5 de mayo del mismo año con Poli Marx. El Coloso de Cuatro Caminos también vio reuniones políticas. Se llegaron a hacer diversos mítines y campañas por parte de partidos políticos. Pero creo que eso no tiene importancia. En 2007, dentro del domo se realizaron las grabaciones de la serie distribuida por el canal HBO Latinoamérica, Capadocia, de Epic Menio y Barra, apareciendo como set principal en varias escenas de la primera temporada. Ese mismo año se realizó la última función de lucha libre que presenciaría este coloso. El evento Todo por el Todo, realizado en diciembre de 2007, donde el hijo del santo ganara la máscara de pentagon black. Un año después, en 2008, el toreo ya no era utilizado como el principal recinto de eventos deportivos y de espectáculo. En toda la ciudad ya existían espacios que lograrían cubrir esas funciones. Apenas y lograban presentarse en este lugar pequeños bazares y exposiciones. Pero no pasó de ahí. El tiempo se iba comiendo lentamente este importante recinto. Y en un abrir y cerrar de ojos, el toreo de cuatro caminos quedó prácticamente en el abandono. El domo de Naucalpan, que en aquel momento perteneciera a la familia Bernal, fue adquirido por el grupo inmobiliario Danos en febrero de 2008, por una cantidad de 25 millones de dólares. La empresa Danos pretendía levantar en este sitio un espacio moderno que albergaría oficinas, vivienda y comercio. Dejando a un lado la trayectoria de un inmueble que, si bien no vivió toda su vida como un escenario dedicado a los toros, la gran mayoría lo vivió con diversos espectáculos inolvidables. La mole blanca se veía a lo lejos, oxidada y descuidada. En sus instalaciones ya se respiraba un ambiente de olvido. El recinto comenzaba a agonizar. La gente que pasaba por aquí había dejado de tomarle importancia a esta plaza taurina con el tiempo, alejando lentamente los recuerdos y las emociones. La demolición inició en septiembre. Poco a poco fueron retirando una por una las láminas que cubrían el domo, a la vista de miles de automovilistas que día tras día lo admiraban en el paisaje de la ciudad. Después de eso, se comenzaron a ver maquinarias que participarían en la demolición del inmueble, destruyendo los restos de las gradas donde muchas personas presenciaron eventos memorables. Dicho trabajo finalizó en 2009. Inmediatamente se limpia el terreno y en poco tiempo se comienza a edificar aquí una nueva etapa que le daría otro ambiente a este sitio histórico. Se trataba de las tres torres que formarían el ambicioso proyecto de la inmobiliaria Danos, Toreo Parque Central. La construcción de la nueva edificación abarcó un total de 46 mil metros cuadrados, casi el doble que el ocupado por el Toreo de Cuatro Caminos con una inversión de alrededor de 600 millones de dólares. El proyecto contempló tres torres, la más alta sería de 150 metros, un gran complejo que contaría con un centro comercial con más de 200 locales, oficinas, hoteles y muchos servicios más. Hoy dentro del parque central se construyó un pequeño domo de cristal haciendo un homenaje al coloso de Naucalpan que fue un ícono del lugar por 62 años. Toreo Parque Central fue inaugurado en 2015 siendo considerado uno de los más grandes y elegantes centros comerciales de México. Eso ha hecho que la zona haya cambiado considerablemente. Con el nuevo Toreo Parque Central, la zona de los cuatro caminos tiene un toque de modernidad, nuevas construcciones y un moderno viaducto elevado cubren la zona. Hace ya más de una década de que el toreo dejó de existir, de aquella arena de lucha libre en el que pasaron cientos de leyendas, aquella plaza de toros que siguió con la tradición taurina traída directamente desde la colonia condesa. Aquel modesto recinto de espectáculos y conciertos a los cuales asistieron miles de personas y el sitio al que realizaron cientos de eventos importantes. Hoy su lugar lo ocupa un espacio totalmente nuevo, pero todos reconocen esta zona no por la modernidad de sus complejos construidos, sino como el lugar donde alguna vez existió el domo que marcaba los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México. Sí, es el lugar conocido por muchos como el Toreo de Cuatro Caminos. El Toreo de Cuatro Caminos El Toreo de Cuatro Caminos El Toreo de Cuatro Caminos